¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un video un tanto cortito, un video informativo que quería subir desde hace días aquí en el canal. Precisamente acabo de terminar de grabar nuevos capítulos de Assassin's Creed Brotherhood. Y el video que nos compete aquí hoy en día, que nos reúne en este pequeño videíto, se trata sobre The Last of Us Parte 2. Quería comentarles que tengo un par de problemillas técnicos en cuanto a los videos. No es nada muy 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 serio, pero a mí me gusta hacer las cosas bien. Soy una persona que le gusta ser bastante perfeccionista con todo lo que hace, en todo sentido. Entonces creo que debo avisarles de este pequeño problema que me está ocurriendo al momento de grabar tal serie. Pero primero agradecer a todas las personas que están acompañándome en cada video de ese gran videojuego que me lo estoy pasando como un niño. Lo estoy disfrutando mucho mucho, a pesar de que es un poquitín crudo, es muy duro el juego. Es una montaña rusa de emociones todo el rato y a veces es muy difícil de digerir lo que estás viendo, lo que estás jugando y lo que está pasando en la historia. Pero como digo, me lo estoy pasando muy muy bien y agradecerles por estar ahí al otro lado de la pantalla acompañándome en esa increíble aventura. Pero bueno, voy al grano. ¿Qué es lo que ocurre cuando grabo? Como sabrán, yo grabo todos los gameplays para el canal con la opción Share del PlayStation 4. Que te permite grabar videos de 15 segundos hasta 1 hora. Como saben, acá los videos duran entre 45 y 50 minutos. Y con el Play obviamente yo grabo el juego y mi voz. Que el audífono, estos headsets los tengo conectados directamente al Play. Y mi cámara, mi cara, la grabo con el OBS en mi notebook. Y ¿cuál es el problema en específico? Que cuando estoy grabando, yo no noto ningún problema al momento de estar jugando. De hecho, las sesiones de grabación son muy buenas para mí porque obviamente disfruto todo el rato el juego y no pasa nada. Pero el problema ocurre cuando yo paso el archivo de video desde el Play al PC. Ahí noto que, no tengo idea por qué, la grabación se corta un par de segundos. Es medio segundo o incluso a veces un segundo. Y me ha pasado en varios videos solamente desde ese juego, quiero decir. Me pasó de hecho con el primer video de The Last of Us Parte 2, cuando hicimos el estreno ese día en la noche. Yo lo comenté en el chat que habían dos partes en el juego en que, no tengo idea por qué, se cortó. Y era como que si yo hubiera hecho un corte y me hubiera saltado. De hecho, hay momentos en que corta diálogos o acciones de los personajes que están en pantalla. Supongo que pondré algún video para que ustedes puedan visualizar mejor lo que estoy explicando porque quizás no me explico muy bien. Pero la verdad, ese es un problema bastante incómodo y que me genera, a mí, que me gusta ser perfeccionista. Como ya dije, me genera mucha ansiedad porque me gusta tratar de brindarle la mejor calidad en cuanto a videos se me es posible. Porque como saben, al usar el share del PlayStation 4, solamente graba a 720p y los videos que yo hago son a 720p. Entonces, que se me corten los videos cuando estoy jugando. Y como digo, yo ni siquiera noto como que se pegue el juego o que bajen los FPS o que haya lag. No hay nada. De hecho, si siguen constantemente mis series, yo suelo decir como, oh, bajaron los FPS. Como, oh, se pegó, oh, hubo lag, ¿qué pasó? Hubo un bug. Yo suelo avisar cuando hay algún problema de ese tipo porque me sorprende. Entonces, como digo, si notara que la grabación se para, yo diría, es como, oh, ¿saben qué? Se acaba de cortar la grabación, continuemos desde acá. O simplemente yo mismo le hago el corte y la junto para que no se note tanto. Pero estos cortes los hace el archivo de video solo. Entonces, personalmente me molesta bastante. Y he tratado de lidiar con esto de alguna forma. Pero a veces simplemente como que me la gana y dejo de hacer, dejo de grabar o dejo de editar. He buscado soluciones en internet, he buscado soluciones en foros. Pero nadie ha tenido una solución. Y de hecho, siento que a mí no más me pasa porque no puedo encontrar alguna solución específica a mi problema. De hecho, anoche actualicé el OBS para ver si es que era el problema de la grabación de mi cara o algo así. Al parecer no porque he probado los videos de Assassin's Creed editándolos y los de Assassin's Creed no se cortan. Mi conclusión de este mini problema es que el juego al exigir tanto en el tema gráfico a la consola, quizás llega a tope a cierto límite y le corta ese medio o el segundo entero para quizás no irse a negro, por así decirlo. Porque Assassin's Creed es un juego ya de hace unos 10 años, entonces no pide muchos requisitos. De hecho, el play hace poco terminé de grabar y el play está tibio, ni siquiera como que se calienta. Entonces, esa es mi conclusión de lo que está pasando con estos archivos de videos sobre The Last of Us parte 2. Como digo, es un problema un poquitín mínimo, pero a mí me gusta brindar la mejor calidad posible en cada video que subo, en cada video que hago. Porque me gusta lo que hago, me gusta subir videos, me gusta compartir cada aventura con ustedes. Y la verdad es que yo pretendo que ustedes se diviertan con estos 45-50 minutos de video que yo hago. Y la verdad, me jode mucho, como digo, esto de que se corte solo. Me jode bastante, pero aquí vamos a seguir al pie del cañón. Y más que nada hago este video como para contarles a ustedes este problema que estoy teniendo. Y que si alguien quiere dejar de ver la serie es totalmente libre de hacerlo e ir a otro canal quizás a verlo. Pero si quieren continuar aquí acompañándome, pues son bien recibidos y lo vamos a pasar increíble a pesar de este pequeñín fallo que está ocurriendo en esa serie. Porque si fuera el play, me pasaría con todos los videos que graben. Y como digo, los de Assassin's Creed Brotherhood no pasan absolutamente nada. Como digo, si alguien desea no seguir viendo la serie acá en el canal es totalmente libre. Si desean quedarse y acompañándome en la aventura de Venganza de Eli, también son muy bien recibidos y lo agradecería que se quedaran. Así que eso más que nada es un video corto. Bueno, ya me alargué, van casi 7 minutos. Era eso, quería informarles de esto que está ocurriendo. Y nada, los estamos viendo en próximos videos aquí en el canal. Saludos a todos, cuídense. Adiós.